que onda chavos yo soy digicanomix aquí en un pequeño tutorial para dejarles los aportes que he subido les voy a dejar un documento de texto que sería este esta librería 1 la contraseña es esta el proyecto 1 librería 2 proyecto 2 librería exclusiva esta es la última que subí si quieren nada más descarguen esta pesa casi 200 megabytes trae proyectos, acapellas, melodías varios instrumentos unas cuantas voces y aquí esta el zip 3 este zip para enseñarles después de descargar el zip 3 al final le cambian el nombre y le agregan .zip para que les funcione aquí escriben mi correo, facebook, youtube cuchare bueno pues aquí esta una vez que ya saben copian el link lo pegan en su navegador descargan y en el caso de este proyecto 3 desaparecerá esta hoja en blanco y nada más le dan aquí clic derecho propiedades o aquí en cambiar nombre le ponen el punto donde escriben zip y le dan clic afuera y ahí esta bueno pues ya que descargaron el zip el uso de un zip pues son varios uno es armarte de librerías extraer aquí y te extrae todo el contenido de tu proyecto acapella kick hat otra acapella una voz WIROS scratch y el FLP así es que borran el FLP y tienen ya una librería con voces acapella y estas pues las meten a su FL esa sería una otra y que pues el error de muchos que nada más abren el proyecto espotean y suben y hay de vergueros no es aquí una rola y la chingada eso es lo peor que pueden hacer todavía igual pues abren el proyecto lo guardan limpio tienen una rola limpia para tocar eso es un buen uso y arrastran y pues ya como les digo lo graban y ya tienen pues otra rola este otro uso es verlo como haces tus bases o como hicieron las bases pues en el proyecto que efectos usa como acomoda o así cambiarle los instrumentos ven aquí esta el dolor de cabeza tumba la y revienta tumba la y revienta hombre que coge a la y ahora aquí este bajo suena así porque es el mistero nomás tienes que apagarle esta perilla entonces como ven este si está bien tiene aquí en los canales tiene varias cosas entonces lo que pueden hacer sería quitar todas las voces y tienen una base meterle una capela otras voces y pues ya igual que tienen otra rola puedo cambiar los instrumentos por ejemplo ese ritmo pues está este ritmo está más o menos igual lo haces grueso y ya vieron ya suena diferente y es lo mismo o sea no le hemos hecho nada porque bueno o sea yo no cuando hago una rola muchos los instrumentos los este engruesan o engrosan desde aquí oigan como suena aquí que si le bajan la perilla suena de otra manera no miren si le bajas a que si de aquí mismo le bajas la perilla yo mis instrumentos los engroso con esta perilla no se ustedes muchos muchos está así su base y lo que hacen es aquí a un lado del volumen esta esta es de pitch se la bajan para hacer supuesta guaracha pero la verdad a mi no me gusta como suena miren hay quienes esos ritmos le gusta pues está bien no más o menos ahí a la micha bueno un cuarto ahí todavía pues suena más o menos no entonces así es son los usos de un sip entonces otros me dicen que como hago mis ritmos que como hago una rola que como la empiezo que le meto para que suene así y pues gracias no pues que digan que tus rolas suenan bien y así y a los que dicen que no pues igual gracias por escucharlas pues no hay pedo entonces este ya que abren pues aquí ya saben aquí clic derecho 100, 98, 99 y ya aquí en el librito esa que está acá en la esquina esta hojita le ponen en general y aquí le ponen en 8 para que no le estén cambiando en cada parte en la 8 entonces muchos me dicen que instrumentos usas y no se que aquí el FL pues trae muchas cosas por defecto que pues muchos aún no saben o ni siquiera tienen idea de que es el FL ¿no? entonces aquí en PAX hay instrumentos drum kit y con estos vamos a hacer un ritmo para que vean que no es choro que no es choro y digo a mi me gustan estos para engorzados a mi me gusta como suenan así a muchos pues no les gusta o que su estilo o que no se que tanto miren con esto vamos a hacer un pequeño ritmo rápido para que vean que se puede porque lo que he visto en todos los tutoriales que cheque pues es es este prácticamente lo mismo cada quien trabaja pues como le gusta o su manera pues cada quien tiene un estilo diferente que lo peor que hacen es ir viendo que instrumentos voy usando y esos mismos son los que buscan los mismos que meten los mismos que acomodan así igual como yo lo estoy haciendo y pues eso es un error ¿no? igual y si les gusto como suena pues por eso lo están metiendo pero como les digo eso pues está mal el chiste es que ustedes inventen sus propias cosas para que ah pues suena chido o así bueno pues ahí suena más o menos entonces aquí guitarras y ahora vamos a dar aquí la debajo con esta si esta guitarra da un tono muy largo y la meten a su sampler aquí y hacen su bajo así lo que pasa aunque le corten aquí todo les dará bajos bueno o sea como les da les repito tonos muy largos y se encimarán así sea con un piano aquí miren guitarra bueno una guitarra esta y le cortan miren para empezar esta rara si le ponen aquí miren como va a sonar o sea a mi no me gusta como suena así un tip o algo que yo hago es meter aquí insertar direct wave o wave como quieran meten aquí se van ya así normal al piano y hago bien eso pues es algo que yo aprendí o que pensé por ahí pues muchos lo saben muchos no a muchos no les gusta para la melodía a ver ya que estamos aquí en melodía no nos dicen que la melodía es árabe oriental pues simplemente es modificar las notas por ejemplo así miren o así es algo como esto para que le vayan dando una idea miren esa es la melodía no entonces todos pues nada más meten quitan y ponen y ya entonces aquí le ponen un medio y recortan sus notas no yo me gustan así estaba aquí la recorre la recorta así que todas estén del mismo tamaño no esta estaba aquí la recorre ya vieron entonces esta es la famosa melodía como árabe oriental o como según le hacen llamar no nada más repito igual nada más le varían las notas y todo como le repito pues ya es cuestión de cada quien como trabajen o como les guste que suene porque por ejemplo esto es repito con lo que trae el FL ya empezaba ahí a subir entonces aquí nomás le varían al final o aquí nomás es como le repito es como le repito es pues como a cada quien le guste que suene ¿no? entonces ya tenemos esto y vamos a usar ahora un bajo que les dije de guitarra igual aquí un direct wave meten y ya pues ahorita aquí igual si quieren más cosas pues aquí le buscan trae varios instrumentos uno que creo a muchos les gusta y quieren o no tienen es este tono o ya para los que lo quieran ya saben dónde está aquí trae pues varias cosas igual aquí en channel preset 3x aquí igual trae varias o aquí en estas carpetitas trae varias cosas que pues les pueden servir ¿no? entonces estamos en el bajo ya saben para que escuchen un bajo deben de pues tener unos audífonos de mínimo un estéreo o altavoces conectados o monitores como sea a su computadora ¿no? entonces empezamos un bajo otra cosa que he visto es que todos dejan así sus notas muy largas y pues eso como les digo yo pues a mí no me gusta yo mejor prefiero meter las notas así pues como les repito esto es como pues como yo lo hago ¿no? como yo trabajo que sería de esta forma a ver aquí para el bajo lo mandan a un canal el que quieran y ahí meten un multivan compresor le meten un crazy bass y esto es pues para que se aumente la potencia del bajo aquí le tendrían que bajar porque si no le bajan suena así entonces entonces le bajan tantito para que suene bien ¿no? entonces la melodía está si quieren le quitamos este para que suene un poco mejor y como les repito el truco o el chiste de esto es que ustedes inventen sus propias cosas sus propios lobes sean la misma forma de acomodarlos pero pues cambiarle de instrumentos porque si siempre meten lo mismo pues por ley sus rolas sonarán igual por ejemplo aquí metimos este hi-hat se lo cambiamos por este de aquí pues ya sonó de otra manera la conga pues va a ver por esta esta muy gruesota y aquí estas son las librerías que les digo que les dejé en la descripción del video en el documento de texto pueden ver aquí hay unas a cuantas acapellas esta librería está muy buena trae de todo un poco miren vamos a meterle aquí un kick ya suena pues ya suena diferente aquí trae un chingo de instrumentos ¿no? esta chingona para que no digan que no me mocho trae hats aquí miren aquí este lo metemos muchos usan ese estilo siempre entonces ¿por qué no le cambiamos? así y le baja ¿no? les digo es cuestión de variarle aquí a ver aquí hay unos instrumentos latinos aquí hay unos instrumentos latinos es cuestión de moverle y como ven unos instrumentos tienen menos volumen que otros ¿para qué? pues porque suene bien ¿no? a mí me gusta como suena así ya casi no se oye entonces le bajamos a los otros aquí trae pues varios instrumentos aquí trae pues varios instrumentos también otra cosa que he visto es que siempre aquí hacía un instrumento nada más lo que hacen es subirle va todo y pues bueno a mí no me late nada más prefiero ponerle normalizar que a subirle todo a todos porque por ejemplo en el caso de la conga aunque tenga casi todo no se escucha y eso que los demás instrumentos tienen a la mitad entonces que pueda si le subes a todos que si la conga no se escuchaba pues menos se escuchará eso es lo que dicen la famosa bueno yo sé que eso es más o menos como dicen la ecualización de aquí para que suene bien porque si se dan cuenta lo único que le hemos metido pues un plugin es al bajo no a esto bueno y el del a ver para aquí otra vez en el master muchos meten Maximus y pues si metes un Maximus chingada donde está tu rola se desmadra bueno se satura muy culero pues yo les recomiendo mejor meter un compresor y darle ganas aquí en 2.4 o 6 depende que bueno en 6 denle mejor aumenta el volumen de las canciones y se oye mejor esto sería un ritmo no? otro ritmo es que como le haces para tus canciones a ver de aquí metemos un aquí un kick este que más lleva un snare igual le variamos casi casi para que no olvide a ver este miren aquí cuando desaparezca esto que suene un culerón denle aquí en slice them up aquí en team click derecho none y aquí apagan esto y aquí le quitan esto y ya se les arregla porque si no le quitan esto que le pusimos cuando le ponen aquí ven que se oye feo y cuando se repitan aquí los loops se va a aumentar de volumen y se va a aumentar y se van a seguir repitiendo y pues se oye feo entonces ya llevamos esto que sería pues el reggaeton le falta pues la cumbia entonces para cumbia aquí está en la librería latina ahora en lugar de campana vamos a meter puras congas las secciones normalizan Y pues suena bien, entonces esto sería otro ritmo Con el mismo bajo para que no haya diferencia Y si se dan cuenta, estamos usando un bajeo de guitarra No un bajo normal Bueno, en sí son bajos, no más cambian de guitarra Subbajos, ay perdón Subbajos, o de aún, pues los plugins que tienen Le faltan los famosos Wiros, Shakers Ahora, no le vamos a meter este Todo es cuestión de, pues, ingeniársela, ¿no? Por ejemplo, vamos a meter una melodía Que es común en el reggaetón Que nada más es esto Igual y muchos la ubican Y aquí le variamos al final siempre O aquí donde quieran El chiste es que, pues, como les repito Ustedes, pues, se imaginen o se aloquen aquí Para que suene chingón Y no suena tan guarachoso Ni tan cumbia Y esto es, pues, como les digo Con lo que les dejé Miren, aquí hay más reggaetón sample Para un roleo Así Igual aquí le pueden variar nada más En el piano roll Para que suene chido Igual en los instrumentos Para que hagan un corte chido Bueno, a mí me gusta como suena A este Ponerle el efectito Del que sube y baja Así, miren Que le prenden aquí Me chingaron, se escuchó ¿Me vieron? Se lo ponen abajo ¿Me vieron? Es como un tipo de efecto En los instrumentos Que suene chido Igual se lo cambiamos Por un hi-hat ¿Ya vieron? Por ejemplo, sería así Y ya les digo Pues es cuestión de que cada quien Pues se aloque Aquí se las ingenie Para que algo Para crear algo nuevo Y pues que suene bien Más que nada Es lo que importa Miren, por ejemplo Quedaría así Que sería otro ritmo Nada más es cuestión De pues aquí Inventar cosas Entonces ya tenemos esto Y este Bueno, aquí otro Si quieren instrumentos Bueno Tonos En cualquier canal En el 3 Bueno, no lo que no se ocupa Aquí En el 7 Vamos a meter Lo que sería Fruity LCD Y aquí le marcan El canal en el que está Que sería el 7 Aquí En el pattern O pattern Como quieran Le dan insertar Y meten Este que se llama MIDI O Igual Seleccionan El canal Que en el que estaba Acá El otro Era en el 7 Y aquí En el 7 Y Tenemos instrumentos Y aquí Ya está Trae varios instrumentos Electric bass Violín Zelo Contrabajo Rock Organ Miren Aquí trae Una armónica Para los que digan Que no tienen librerías Ni instrumentos El FL Trae un buen De cosas Igual Si no quieren Este Le dan Click Derecho Insertar El FL Sin más No me falla Por defecto Trae varios Como El Wasp Estos Dan tonos Chingones No saben Güeyes Igual Aquí En las perillas Nada más Le cambian Y ya Suena Chido Ya vieron Este tono Pues está Chido Y muchos Pues ni siquiera Sabían Que existía Igual Aquí Le cambian A otro Pues les da Otro tono Diferente Y igual Otro Les digo El FL Trae un buen De cosas Que pues Están chingonas Nada más El pedo Pues es que La sepan Usar Y que Se den Tiempo Para Investigar Porque como Les repito Muchos Nada más Como ven Lo que hacen Van Y lo sacan Igual O sea No Y aquí Este es el Citrus Igual Lo traía Por defecto Todos los FL Y traía Un chingo De cosas De aquí Lo que yo uso Es este Bueno Uso varios Pero este Es un bajo Subbass Te da Pues notas Que suenan bien Ya vieron Ya es igual Si lo mandan Al Donde le dimos El Crazy Bass Que es el 6 Ya vieron Es el Crazy Bass Para que potencie Tus instrumentos Y suenen bien Bueno En el bajo Pues ya van Varias cosas Que les he Aquí Dicho A ver Para los que Apenas Empiezan Lo que he visto Siempre 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 Es que ponen Esto así Al tanteo Y aquí Así Y el otro Y ahí Medio Le juegan A que estén Chidos Y pues Evitense De broncas Denle aquí Denle en line Y aquí Se les aparece Así Porque Pues en varios Zip Que me han mandado Están todos Así Entonces yo Lo que siempre Hago Es que Todos mis Pattern O pattern Como quieran Aquí Pattern Queden siempre Así En línea Y por ejemplo Si aquí Meto un efecto Mi otro De estos Bueno Mi otro Pattern Por ejemplo Aquí Se queda En el 3 Le metemos El 1 Si meto Un efecto Aquí Por ejemplo Una Explosión O cualquier Cosa Vamos a buscar Uno Rápido Aquí Por ejemplo Este Aquí Quedaría Así Entonces Aquí Le metes Otro Efecto Aquí Metes Algún Ectoto Pues Un Sampler O algo Y aquí Reanudarías Tú Tus Canción Claro Eso Yo Así Lo Manejo Ya Pues Como Repito Esto Esa Como Yo Trabajo Como Yo Lo Hago Entonces Otra Cosa Aquí Cuando Hacen Un Corte Muchos Agarran Su Ritmo Que Está En Play List Así Y Aquí Le cortan Así Y aquí Le meten Un Rolé O X Cosa Y Pues A Mi No Me Gusta Yo Prefiero Hacer Un Ritmo Hagan De Cuenta Para Que Me Vaya Más Rápido Así Así Aquí Jugarle Con Los Instrumentos Para Un Corte Aquí Muchos Dicen Que Cómo Le Haces Aquí Le Dan En 1 Sobre 3 Como Ven Aquí Les Cambia Eso Es Lo Que Muchos Piensan Entonces Aquí Si No Quieres Este Nada Más Para El Corte Metes Lo Que Sería Un Timbal De De Que No Buscamos Aquí Es Variarle Aquí Ritmos Que Se Quieren Sacar Con Los Timbales Sería Más O Menos Así Y Quedaría Encima De Su Canción Sería Esto Igual Si Quieren Un Ritmo Que Suene Más Lo Cochón Aquí En Un Medio 1 Sobre 3 1 Sobre 6 Le Van Variando Y Suena Diferente Y Ahí Le Van Pues Como les Repito Le Van Cambiando Y Le Van Haciendo Que Suene A Su Gusto Lo No 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 Aburrirlos Ya Llevamos Media Hora Y Según No Me Quería Acordar Demasiado Cualquier Cualquier Cosa Me Contactan Por Face Les Repito Esto Es Como Yo Lo Hago Es Algo Rápido Y Un Poco Si Me Equivoqué Algo Ahí Me Corrigen Entonces Ya Les Repito Aquí Está El Link Con Aportes Las Librerías Que Usé Son De Los Proyectos Igual De Cada Proyecto Extraje Todo Borré Cosas Y De Ahí Hice Una Librería Y Las Demás Librerías Ya Vienen Así Por Defecto Y Pues Bueno Esto Es Todo Ya Saben Ahí Andamos Dando Lata Y Pues Cuídense Un Abrazo Todos